Hola amigos, en esta ocasión aprenderemos a limpiar una culata de motor del carboncillo o carbonilla que se acumulan en los motores, sobre todo cuando la combustión es defectuosa. Para ello vamos a necesitar un cable de acero. Doblamos las puntas con una pinza o lo ponemos en una morza y golpeamos la punta. Yo le agregue cinta de aislar a la mitad del cable, para que no se abra por completo mientras lo usamos. Así de esta manera. Luego colocamos el cable en un taladro. Si este es de los que regulan la velocidad y el sentido de giro, mucho mejor. Entonces comenzamos a introducir el cable, haciendo girar el taladro por las bocas de escape y admisión. No olviden usar guantes y gafas de seguridad para esta tarea. Con una mano sostenemos el cable, sin apretar, para generar estabilidad y guiarlo en diferentes ángulos de ataque. Y como ven comienza a salir todos los restos de la mala combustión por el otro extremo. Es importante aclarar que este método puede dañar los asientos de válvulas. En mi caso esta culata la tengo que enviar a rectificar con los asientos incluidos. También tener en cuenta que en una culata de aluminio el alambre de acero puede desgastarla mucho si se quedan mucho en un área o aplican demasiada presión. Con las culatas de hierro, como es esta, el desgaste será mucho menor, pero igual recomiendo tomar todos los recaudos posibles. ¡Gracias! 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 También sirve para quitar el óxido de los conductos de refrigeración, como en esta vieja culata que se ve que la usaron durante mucho tiempo con agua de grifo. ¡Gracias! 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 Podemos usar distintos tipos y tamaños de cepillos de alambre, para ayudarnos a llegar a todos los rincones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!